Va a salir Naidi Correa Es mi pluma lo que los está trayendo Te voy a decir una cosa, yo no le tengo miedo a nada Más que a las mariposas gigantes que se pegan en la pared O sea, eso Dios mío Ok, aquí está tu teléfono, gracias Aquí está tu celu... Aquí está tu autógrafo, mana Y yo estoy 100% agradecida con todos, todos, todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias ¿Dónde está la cartulina? ¿Ya no? ¿Nada? ¿Qué tanto me gritan? ¡No entiendo! ¡Carajo! Ahí viene, ahí viene, Dios mío A ver, ahí viene Arriba Culiacán, voy a ir a noviembre Voy a ir a noviembre A ver, a ver, me ayudan por favor No puedo acabar mi concierto Porque entre los bichos Espérame, espérame tú Firma bolsa, firma pchones Felizmente divorciada Mi última terapia en tu concierto, Josa ¡Eso! ¡Felicidades, mana! ¡Claro que sí! ¡Ay, quiero tus zapatos ya todos! O sea, nada más porque los regalé una vez Ya todas quieren así sus eclas De la josa O sea Pero bueno Gracias, gracias, gracias a todos Por su amor Por sus pancartas Por sus abanicos Por sus banderas Por su salud Por su entrega Yo siempre, siempre Seré tu amante Mazatlán Tú ves que es tuyo solamente Pero es una farsa Y te convences que esto acabará Te equivocas Tu papel es el de ser Es la mujer que se cansó de ver Que ya no toca más Que ya no quiere más Te cambio yo Tengo su noche sin su pasión Su fantasía sin su profesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó Su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos No estás loca Hoy entérate Yo soy la otra El de ti ya está aburrido Y a mí me persigue Como niña Soy un dulce que Siempre le sabe Y a mí me persigue De cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó Su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Yo 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 Con sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó Su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y sus obsesión Aunque te duela Oh 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 América América Yo Digo Soy yo Muchísimas gracias, Mazatlan, ¡nos amo! Muchísimas gracias a nuestros músicos bajo la dirección de Dani Loyo Gracias, Fálico Gracias, Mayuri Gracias, Frank Gracias, Demito Yo le voy a ser Charly Gracias, Clarita Y también a mis bailarines hermosos Maren, Dre, Wob, Daniel, Banda, Azucena Gracias a la gente que está Gracias, Gracias por echaros la mano Thank you, thank you Que Dios los bendiga más atrás Nos vemos pronto Oh, 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 oh Gracias por ver el video.